Va, para, 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 ¿sabes qué? Es así como dice él, ¿eh? Porque a otros productores, sí, sí, nos contaron que, y te preguntaba justamente sobre esto, hablando del final de fiesta, vos salís del estudio, ¿no? Y muchos te ven muy pálido, te ven muy angustiado, casi quebrado, ¿qué fue lo que más, sí, fue así, qué fue lo que más te afectó de lo que te dijo Nacha? Porque se te vio muy mal después de estar en el estudio. En realidad, en realidad, lo que nos pasó a nosotros es que a veces por ahí, estamos tanto tiempo, nosotros por ahí vamos a la pista a ensayar y ensayamos en la pista, en el piso, pero después seguimos ensayando detrás. Y lo que nos pasó que no habíamos comido y tampoco quisimos comer porque sentíamos que si comíamos iba a ser peor a la hora de bailar y cantar por el tema del aire. No hay que comer antes de bailar. No hay que comer. Yo como, pero algo muy calórico, que sea poquito, pero muy calórico. Un chocolate. ¿Sabés qué comimos? Huevo duro. Pero pará, pará, Rodrigo, hasta un momento de la noche vos estabas cantando y estabas bien, digamos. ¿No te afectó el huevo duro, la falta de hidratación? No, igualmente. Te afectó lo que te dijo Nacha. Imagínate que... Porque lo que te dijo Nacha fue bisagra para vos. Te cambió como el parecer, te choqueó. Y yo creo que uno, por ahí se descoloca, pero no por, ojo, que no se malinterpreten, no por la nota, por su devolución en sí, sino porque ella no haya entendido lo que era el carnaval carioca. Fue lo único que nosotros nos quedamos. ¿Y cómo le explicamos a Nacha? O sea, que es como que yo no puedo explicarle porque no me siento en el lugar, creo que no es lo que corresponde. Me parece una falta de respeto que yo me ponga a explicarle a ella qué es eso y después te quedas como que... ¿Por qué es una falta de respeto? Si ella no canta ese género musical, no hace nada parecido a eso, ni lo hizo. Y porque el jurado va a apuntar lo que ellos consideran, yo creo que ellos están ahí por eso. Nosotros estamos para bailar y como digo siempre, uno pisa la pista, se tiene que olvidar de todo. Ahí estamos de cero. Sí, pero así como ustedes hacen la tarea, perdón, pero así como ustedes hacen la tarea y se esfuerzan y se meten en otros estilos musicales y se meten con el look y tratan de innovar, de sorprender, de conquistar al jurado, de que el público les guste, el jurado tiene que entender de qué se trata la ronda. Digo, si te dicen carnaval carioca y tenés que chequear, no sé, leer o preguntarle a la producción... Tienen que hacer como hacía Solita en el Bailando, iba a Wikipedia por lo menos, mínimo. Entonces, escúchame, está el jefe de coach, están las chicas que se encargan de las puestas, está el productor enmascarado, están los productores, los conductores. Y otra cosa. Que dicen, ronda de carnaval carioca y no entender, le tenés que preguntar, che, ¿a qué se refieren con esto? Claro, no podés llegar a esa misma noche y decir no entiendo, ya no hiciste la tarea. Eso ni hablar, aparte, perdón, acá está la rutina del día viernes, fíjense que dice cantando 2020, fecha de aire, el viernes. Sos Monty con los papeles, me gusta que salgue el documento del viernes. Fíjense que hay gente que lee en la justicia expedientes de 300 fojas, acá tenían que leer una carilla, cuatro. ¿Qué dice? Léemela, now. Una pavada, encima, en negrita y subrayado. Es decir, lo que más se destaca de esta hoja de rutina es comienza la gala carnaval carioca. No sabés, le atrapas a internet y lo pones. Y una cosa más, Rodrigo, estoy enojado con vos. ¿Conmigo? Vos, que sos cantante de cumbia, que entendés bien el género tropical, tus canciones suenan en el carnaval carioca, vos sí podés explicarle a Nacha de qué se trata. Totalmente. Vos sí podés contárselo. Vos podés, Rocío puede, Ángela Leiva puede. Brian Ancelota puede. Claro, porque Nacha le viene explicando a todo el mundo qué es el tango y qué pasó en el país y en la vida y esto y lo otro. Vos, justamente esto, se lo podés explicar con lujo y detalle. Y otra cosa más, agrego a lo que estaba diciendo Lizardo, es que también son cuatro parejas las que cantan cuatro temas, en todo caso que tenés que buscar qué van a cantar y de qué se trata. Ahí Nacha hubiese entendido su tonada cubana porque lo canta. Si veía el video. Claro, lo canta un cubano, entonces no entiendo por un lado, no entiendo por el otro, bueno, empezá como a informarte. Hay que ayornarse, ¿no? Me parece. Sí, igualmente yo creo que dentro de todos afamos porque, bueno, yo creo que el voto de Oscar y de Moria fue de corazón y fue como decir, nosotros sí entendimos por ahí lo que es el carnaval carioca. Pero te digo que nos hubiese ido peor porque nosotros teníamos una lista de temas que fuimos pasando y no, esta ya la eligió fulano, esta ya la eligió mengano. Pero en un momento Ana dice, hagamos una de Ricky Martin, que es, bueno, no me acuerdo ahora la canción, pero a mí no me generaba de carnaval carioca. Y de lo que viste... Y ahí es como que... No, perdón, termina. ¿Cómo? Termina. No, y ahí es como que dudamos y dijimos, no, si vamos con esta canción nos van a fulminar porque no es carnaval carioca. Y Ani dijo, bueno, tenemos otras opciones y de última como que quedó el meñahito. No era una canción que por ahí nosotros sí estaba dentro de la lista, pero no era una canción que quizás nosotros hubiésemos preferido dentro de las prioridades de esa lista. Pero sacando a Nacha, Rodrigo, perdón, sacando a Nacha, digo, el jurado lo entendió, el resto del jurado, tienen un puntaje altísimo, 27 puntos. Y tiene que ver este puntaje que siempre les pone prácticamente Oscar Medavilla, que sé que tenés como algo especial con él, que es tu jurado favorito. Me lo dijiste a mí el otro día en un vivo para el 13. Digo, ¿qué onda esa relación y ese vínculo que tenés ahora con Oscar? ¿Estamos buscando un disco? No, a mí... ¿Ya te contrató? ¿Me encanta? No. Yo, gracias a Dios, yo tengo mi circuito ya con mi esposa, que nos esforzamos mucho día a día de trabajo en lo que es la movida tropical, pero... Incluso hablamos de hacer algo, yo no sé en qué quedó eso, pero a mí me faltaba... ¡Ah, ahí vas! 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 ¡Ay, esto no sé si le va a ocurrir! ¿Qué te propuso, Oscar? ¿Qué te propuso? A mí me propuso también a sacar un juego. No, no me propuso nada todavía, ojalá que pueda ser, pero digo que a mí me pone muy triste cuando por ahí surgen encuentros así desafortunados, como pasó con Kari, y la verdad que yo los amo a los dos, y los respeto mucho, y no me gusta que sucedan esas cosas, los rebanco, y tengo algo especial desde el primer día con Ángel, con Oscar. Igual esas cosas suceden porque ambos quieren y porque ambos proponen también ese juego, lo vienen proponiendo desde, o sea, antes de que entró Oscar al jurado ya le venía tirando palito por Twitter, entonces es algo que realmente lo están buscando ellos, ¿no? Es complicado. Sí, o sea, esos mismos se ríen. Es complicado, sí, yo creo que sufren más los de afuera, porque cuando uno, ¿viste qué sé yo? Yo soy así de, como que no le pongo límites al amor, yo amo, y es como que me entrego así, a las personas me gusta tener, conocer gente que en este certamen estoy conociendo y que me parecen fabulosos. Pero, ¿qué te propuso? ¡Ah, acá te amaré! ¿Qué te propuso Mediavisa? ¡A ver, streaming! No, no, no. Un dúo con Patricia. No, no, Mediavisa no me propuso. No, no me propuso nada, de verdad. De verdad, se lo pueden preguntar a él. Obviamente que yo, como dije recién, así como en un momento se habló con vos, Liz, o con quien sea, que sea para hacer una canción o producir algo, yo no tengo ningún tipo de problema. Pero, vuelvo y reitero y repito que está mi esposa acá al lado mío, que es mi representante, y que ella tiene una agenda bastante acomodada, gracias a Dios, que nos va bien en nuestro género, pero estamos obviamente abiertos a cualquier propuesta, todo se puede hablar siempre. Bien, y lo último que te digo, lo último para cerrar, ¿te diste cuenta, no? Que se quedaron con el lugar de Ángela Levy y Brian Lancelota. Ellos abrían siempre, 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 y de repente entraron ustedes y ese lugar, ¿quién lo tiene? Rodrigo Tapar y Rocío Quiro. No, pero te voy a corregir algo, Liz. Uno no se queda con el lugar de nadie. Yo creo que un lugar se va ocupando y de repente uno ya no... A mí me pasó. Yo estaba en ráfaga, hoy soy solista. Uno va evolucionando, va creciendo, va dejando. Yo creo que quizás ellos estuvieron en ese lugar. Acá se cerrucha el piso, querido. Acá no me llega. Acá, acá, esto es así. Caparí, esto es fácil. Históricamente, el que abre el ritmo es el mejor. Sí. Entonces, acá, acá para muchos, hubo un cambio de podio. Bueno, eso se verá en el super duelo, porque supuestamente... ¡Eh! ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Se pico! Me gusta, Rodrigo Tapar y chicos, la rompieron. Para nosotros estuvieron increíbles. Sí, siempre, siempre, la rompen. Un 10, un 10. Gracias, Rodrigo, por haberte sumado a esta previa a la distancia. Gracias a ustedes. Nos vemos en el super duelo, a dar lo mejor ahí con mi compañera, que amo, Rocío. Y nada, se vieron un temazo, así que vamos a ver qué pasa. Bien, me gusta. Gracias, Rodrigo. Un aplauso para Rodrigo. A ustedes, los adoro, los amo. Me gusta, ¿sí? Sí, se los requiero a los dos. Pero él con el tonito, no, yo los amo a todos, te tira una cosita. Y yo decía, apa, recalculando. Pero siempre queda bien, siempre queda bien. Pero bueno, el viernes también hubo un puntaje muy bajo. Los peores de la noche que en un ratito vamos a estar viendo. Pero antes te quiero dar un consejo porque el virus lo paramos entre todos. Cuídate, cuídate.